... ...los toreros a Tess Kuzmer en Teleamazonas. Qué bien, qué buena habilitación de Cristian Lara. Fue perfecta, precisa, prácticamente en una acción en donde lo deja para que Zárate simplemente defina, esta vez con su pie zurdo, ante un portero Francisco Caicedo que esperaba prácticamente parado sobre la línea. No hay offside, Carlos Javier Caicedo es el hombre que habilitaba por el... ...complementaria, José Luis Fernaza para hacer menos dolorosa la derrota con el segundo para el ciclón. ¡En el estadio por el banco, pichichas! Es verdad que Perlaza gana muy bien por arriba, que aparece detrás de su marcador que es el segundo Matamba, pero el cabezazo viene al cuerpo de César y si bien es cierto es cercano y es fuerte, César a lo mejor no entró bien en esa pelota. Yo creo que hay algo de responsabilidad en el toque con algunos colegas y amigos sobre los goles en contra que ha recibido Barcelona. Y si bien es cierto, en líneas generales César no es responsable...